... Muy bien, 59, tu reporte, acá en Norte de España, Principado de Asturias, cambio. Ok, QSL, ahora hay muchas interferencias. Mucho QRM, gracias por atender mi llamada. Estaré atento a las otras estaciones para el diploma. Un abrazo, que Dios te bendiga. 73. Un abrazo, que Dios te bendiga.